Y a esta hora nos acompaña el director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, Gabriel Jiménez, a quien agradecemos por estar con nosotros. Muy buenas tardes. ¿Y qué podría pasar ante la petición del presidente de Ucrania, Vladimir Putin, para sentarse a negociar? Buenas tardes. Pues en primer lugar, lo que podría pasar es que Putin se siente a negociar efectivamente, pero esta mañana sus declaraciones van en sentido contrario. invita, exhorta a los soldados ucranianos a bajar sus armas y a deponer el gobierno del presidente ucraniano, entonces el escenario es difícil. Ciertamente, pues lo que tenemos a tener una perspectiva de mediano, corto plazo, es que el conflicto sí se intensifique y pues, dudosamente, quizá el OTAN, digamos, pueda tomar medidas militares para liberar a Ucrania. Pero siempre, siempre, en las relaciones internacionales y en la política internacional, pues la diplomacia es un camino que los actores en conflicto pueden tomar. ¿Cuál es el alcance real de las sanciones económicas anunciadas por Estados Unidos y la Unión Europea al gobierno de Putin? Pues realmente hasta ahora Rusia se ha mostrado inmune a estas sanciones, particularmente las económicas. Una de ellas tiene que ver con la suspensión de la construcción del gasoducto Nordstrom 2, que transportaría el residuo gas de otros recursos energéticos a Alemania. Alemania consume el 60% de su gas de Rusia. Entonces, pues Rusia, digamos, adoptada por la vía militar, quizá las medidas directas que toma, por ejemplo, la Unión Europea en este momento sobre Putin, específicamente sobre sus recursos y las que toma Inglaterra, por ejemplo, sobre los magnates millonarios rusos que viven en ese país, pues puedan efectivamente hacer que la cosa cambie un poco efectivamente. Pero por ahora Rusia es inmune a esas sanciones. Este es un conflicto en el que al parecer las potencias tienen temor de entrar al ruedo. ¿Qué podría pasar en los próximos días? ¿Qué podríamos esperar en ese mapa en donde hay tanto nerviosismo, no solamente en Europa, sino también en el mundo? No es que tengan miedo, digamos, en efecto. Es que esto desencarnaría un conflicto en mayores proporciones, incluso destrucción mutuamente asegurada. Además, Ucrania, pues ciertamente no es miembro, full miembro, pues, de la OTAN. Son 30 miembros y, pues, Ucrania, digamos, en principio quería entrar a esa organización, específicamente después de 2013 con el Eurovalda. Pero, pues, no, tendría que decir que el conflicto se puede agudizar de una manera importantísima. China también es un jurador, pero China en este momento, digamos, es una posición muy discrecional. No creo que vaya a participar directamente en el conflicto. Y, pues, la posición de los países occidentales es todavía incrementar, hacer más agudas las sanciones económicas, de manera que esto obligue a Putin a negociar. Gabriel Jiménez, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Capital y una feliz tarde. Gracias.